Señor, al despertar en este nuevo día, elevo mi corazón lleno de gratitud hacia ti, por el regalo de la vida y por la oportunidad de vivir otro día bajo tu amorosa guía. Amado Dios, te agradezco por cada respiración, por cada latido de mi corazón y por cada nueva oportunidad que me brindas. Señor, que este día sea un testimonio de tu gracia y misericordia. Que cada palabra que salga de mis labios y cada acción que realice refleje en tu amor y tu bondad. Que tu luz ilumine mi camino y me guíe en cada paso que di. En ti deposito mi confianza, mi esperanza y mi gratitud. Amén. Buenos días.